Mediante la información de la red de participación ciudadana y las redes abiertas reaccionan de manera inmediata y efectúan un plan de candado abierto donde en la vereda Panorama del municipio de La Plata, en la vía que conduce de La Plata a Insacauca, se logra la liberación del señor John Jairo Rojas y de su menor de edad, quienes iban en un vehículo después de haber presuntamente sido secuestrados por integrantes de Tura Hernando González Acosta. En estos momentos ya nos encontramos en compañía de nuestra Policía Nacional, Sijín, para los actos urgentes y la legalización de la actura de estos sujetos por el delito de posible secuestro. Infortunadamente, en un trayecto de la vía, es bajado el señor Álvaro Lozada. En estos momentos continuamos con nuestro plan candado en profundidad, con tropas del batallón de infantería número 26, Cacique Pihuanza. Estas tres personas fueron asustadas en el área rural del municipio de El Pital. En estos momentos son tres capturas y cortaban una pistola 9 milímetros. Estas tres personas fueron asustadas en el área rural del municipio de El Pital.